Duele los ojos, me duele el cabello, me duele la punta, tosta de los dedos y aquí la garganta. Una amiga corre con cien patas largas, hay mi resfriado, chaquetas, bufandas, le se calentita y doce pañuelos y catorce mantas y éstase muy viento junto a la ventana. Me duele los ojos, me duele el cabello, me duele la punta, tosta de los dedos y aquí la garganta.